Buenos días niños. Nuestro tema de hoy es los animales marinos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los animales marinos? Son aquellos animales que viven en el agua durante toda su vida, por la mayor parte del tiempo. Viven en el agua. Tienen escamas, su esqueleto es puro cartílago. Y para nosotros ver la diferencia, vamos a ver diferentes tipos de animales. Es así que lo tenemos al delfín. Es un animal muy simpático, inteligente, sociable y juguetón. Vive y caza en conjunto porque siempre vive en comunidad. Generalmente siempre está acompañado de toda su familia. Come sardinas y bacalao. Caza en diferentes lugares. No tiene dientes porque la comida solamente se la trae. Veamos si hay otro animal. Aquí tenemos al pulpo. A diferencia de los peces, el pulpo tiene su cuerpo blando. No tiene escamas, ni concha que lo proteja. Tiene siempre ocho tentáculos. Ocho, como las arañas. El pulpo también es un animal invertebrado. Es conocido como octópodo. ¿Por qué dirán ustedes? Porque tiene ocho patas o ocho tentáculos. Sus tentáculos tienen unas ventosas con las que puede atrapar a sus presas para podérselas comer. Su característica es para defenderse. Cuando él tiene miedo, lanza una tinta que aturde a sus contrincantes o a las personas o a los animales que quieren hacerle daño. Veamos si hay otro animalito. Oh, aquí está el cangrejo. Y el cangrejo es un animal nocturno. Generalmente sale en las noches porque tiene un poco de miedo de las personas que están en las orillas del mar. Él tiene cinco pares de patas. Su esqueleto, a diferencia de todos los animales, no está interiormente, sino exteriormente. Por eso es como una concha muy dura. Eso es lo que le protege. Cuando el cangrejo está creciendo, esta concha se hace suavecita. Y el cangrejo cambia de caparazón o esqueleto. Veamos otro animalito. Aquí tenemos a la ballena. Es un animal muy, muy grande. Es el más grande del mundo. Mide hasta 30 metros. Respira por el orificio que está encima de su cabecita. La ballena respira por sus pulmones. Y lanza el oxígeno por el orificio que tiene encima de su cabeza. La ballena saca su cuerpo, su cabecita, para respirar a la superficie del mar. Se alimenta de crustáceos y puede comer hasta 3 y media toneladas diarias. Se imaginan niños, es un animal muy grande y come muchísimo. También es un mamífero por si acaso. ¿Por qué? Porque nació de la pancita de su mamá. Veamos otro animalito. Aquí tenemos al caballito de mar. O al caballo de mar. Es uno de los animales marinos más pequeñitos. ¿Ustedes cuánto creen que mide? Mide 2 centímetros y medio. En algunos casos el más grande. Pero es muy fuerte y flexible. Cuando la corriente del agua es fuerte, el caballito evita ser arrastrado agarrándose de los corales o algas marinas. Eso implica que es muy, muy, muy fuerte este caballito, aunque mida solamente 2 centímetros y medio. Aquí también la tenemos a la medusa. Y es el animal más peligroso del mar. ¿Saben por qué? Porque solamente con tocarnos podríamos nosotros ser envenenados. La medusa tiene un cuerpo gelatinoso. Es también invertebrada. Es un animal que no tiene cerebro. Todo su cuerpo es nervios. Tiene de 4 a 8 patas. Mide en algunas ocasiones hasta 37 metros. ¿Qué les parece? Es enorme. Pueden llegar a ser muy grandes. Además que es el animal más viejo que habita la tierra. Vamos a ver si conocemos ahora a otro animal marino. Aquí tenemos al pez espada. El pez espada es de color azul o negro. Y en su vientre es de color plateado. Sus aletas dorsales son las más grandes que ustedes puedan imaginar. Su espada es muy poderosa porque puede perforar hasta un barco pequeño con mucha facilidad. Es uno de los peces que se defiende con su espada. Y aquí tenemos a uno de los animales más feroces y temidos del mar. Y es el tiburón. El tiburón también es uno de los peces más grandes que puede llegar a medir hasta 12 metros. El tiburón es un pez que tiene branquias. Esto es lo que le permite respirar dentro del lago. Sus dientes están fundidos a su quijada. Son muy fuertes. En alguna ocasión cuando come y algún diente se le rompe, fácilmente le puede volver a crecer con el tiempo. Y eso en un tiempo mínimo. Rápido. Y el tiburón es carnívoro. Es uno de los animales mamíferos carnívoros del mar. Ahora vamos a conocer otro animalito. Y aquí tenemos a la mantarraya. Este pez tiene una característica. Su cuerpo es aplanado. Y todo su cuerpo es cartilaginoso. Eso quiere decir que los huesos son flexibles. Lo que le permite desplazarse con gran facilidad. Y puede mover su cuerpo como una manta. Por eso se parece a la manta. ¿No es cierto? Y por eso su nombre. De ahí viene. Manta raya. Una de las características también es que su cola termina en un aguijón. Y miren, aquí tenemos muchos pececitos de varios colores. Existen muchos en el mar. Tienen aletas. Pueden respirar por las branquias. Su cuerpito está lleno de escamas. Su esqueleto es cartilaginoso también. Muy flexible. Por eso pueden nadar. Son de varios colores. De varios tamaños. Y existen por millones en el mar. Aquí tenemos a algunos que no habíamos visto. ¿No es cierto? Aquí está la anguila de mar, por ejemplo. La anguila es un animal alargado. Se parece a una serpiente. Es capaz de producir 850 mil voltios de una sola vez. Lo que nos puede electrocutar si es que nos tocara. Eso da miedo, ¿verdad? Es uno de los animales más peligrosos también en el mar. Después tenemos a la tortuguita marina. La tortuguita marina es un reptil. Porque se arrastra por la tierra. Pero a diferencia de la tortuga de la tierra, esta tortuguita tiene el cuello más alargado. Y no es como las tortugas de tierra. Porque las tortugas de la tierra pueden esconder su cabecita en el caparazón. La tortuga de mar no puede hacer esto. Y sus patitas de la tortuga de mar parecen aletas. Por eso ella puede nadar hasta 32 kilómetros por hora. O sea, la tortuguita en el mar no es tan lenta como nosotros pensamos. Aquí les voy a hacer una pregunta. Nosotros, ¿podríamos ingresar al mar? ¿Podríamos respirar dentro del agua? Sí, ¿verdad? Si tenemos los instrumentos adecuados, podríamos conocer al mar. Pero no podríamos estar en lugares donde hay, por ejemplo, tiburones, anguilas o medusas. Tendríamos que tener mucho cuidado. Y aquí hay uno de los animalitos del mar. Miren, el pez payaso. La estrella de mar que no habíamos visto. Tenemos un pequeño calamar también. Entonces, nosotros nos divertiríamos mucho si conoceríamos el mar. Lo que quería preguntarles. ¿Ustedes creen que habrá sirenas en el mar? Dicen que en el fondo, en el fondo del mar, hay tesoros escondidos. Porque antes, hace muchos, muchos años, navegaban barcos, barcos piratas. Y muchas veces fueron hundidos con sus tesoros. Y esos tesoros llegaron al fondo del mar. ¿Ustedes creen que existan las sirenas? Bueno, es una pregunta que voy a esperar que me la responda. Muy bien, niños. La tarea o la lección de hoy ha terminado. Y la tarea para hoy es dibujar por lo menos cuatro animales marinos de los que hemos visto o los que les gusten a ustedes en el cuaderno de tareas, en el cuadriculado. Pueden ser los de su elección. Ustedes escogen. Y después vamos a realizar un ejercicio muscular de las olas del mar. Aquí tienen el ejemplo. Entonces vamos a hacer una plana de este ejercicio. Una plana del trazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y Gracias.